A partir de este lunes, el Ministerio Público y la Policía en Guatemala están instruidos para mejorar la atención a las víctimas del delito de trata de personas, acompañarlas en su proceso de denuncia, investigación de casos y protección a las personas sometidas a maltratos humanos. El ser humano no está en venta. El Ministerio Público, la actual Administración, la Fiscalía Especializada y todo el recurso humano estamos comprometidos ante el delito de trata de personas a atender de mejor manera a la víctima y sobre todo a hacer una ejecución penal estratégica y llegar a la realización de una justicia. Kenneth McLean, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, avaló la preocupación de las autoridades de Guatemala en la lucha contra la trata de personas. Desde ahí, tuvo la oportunidad de brindar asistencia técnica para su elaboración y estamos con la disposición de apoyar al Ministerio Público para su implementación con el fin de responder a las necesidades de las víctimas de trata. La trata de personas es un delito que mantiene en riesgo a más de 21 millones de personas en todo el mundo, víctimas de servidumbre, prostitución, explosión laboral y esclavitud, además de trabajos forzados. 30% de las víctimas son niños y 70% son mujeres y niñas. Guatemala adoptó y ratificó el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.